Hola y bienvenidos a Nuti TV Plus Colombia El día de hoy en nuestra sección original verso remake Haremos una comparación entre el fenómeno mundial Yo soy Betty la fea de 1999 Y su remake más conocido que es el de la fea más bella Y por televisión Y es que sin más preámbulos comencemos Bueno a propósito de la quinta repetición Yo soy Betty la fea Que se reestrenará a partir de este 18 de junio A las 9 y 30 de la noche Y a petición de muchos de ustedes Vamos a hacer una comparación entre los personajes Sobre Betty la fea y la fea más bella Yo sé que para algunos la comparación es más que obvia Y no hay que comparar porque Betty la fea es infinitamente superior Pero hay algunos mexicanos que consideran que la fea más bella Puede tener en algunos momentos superioridad frente a la original Queremos reconocer todos los personajes para que después tengamos una opinión Ana María Orozco es Beatriz en San Solano Versus Leticia Padilla es Leti Jorge Enrique Averro es Armando Mendoza Versus Jaime Camil es Fernando Meldiola Ricardo Vélez es Mario Calderón Versus Agustín Arana es Omar Carvajal Natalia Ramírez es Marcela Valencia Versus Elizabeth Álvarez es Marcia Villarroel Lorna Zepeda es Lorna Zepeda es Patricia Fernández Versus Patricia Navidad es Alicia Ferreira ¿Qué tal a muchos seguir? es Don Roberto Mendoza Versus Carlos Bracho es Don Humberto Menlloa Talúl Pintero es Doña Margarita vs Julissa es Doña Teresa Jorge Azara es Don Eranis Quintzón vs José José es Don Eralma Páez Adeliana Franco vs Angelica María es Doña Julieta Bueno te invito a que te suscribas a este canal para que sigas disfrutando del mejor contenido Dale suscríbete ahora que esperas Marcela Posada y Sandra vs Joaquín Garza y Sara María Eugenia Arboleda es Mariana vs Gloria Aguirre es Juanita Lucy Velázquez es Berta vs Maribel Fernández es Marta Paula Peña y Sofía Rosita Pelayo Estola Bueno hay que decir que en México la fea más bella fue un proceso y es una de las telenovalas más vistas en la historia de la televisión mexicana en Colombia después de que la fea también le fue muy bien y fue un éxito rotundo y las dos se han repetido muchas veces ve que la fea en Colombia también en México y la fea más bella se ha repetido seguidamente en México y sigue gustando por lo que efectivamente para los mexicanos evidentemente les gustó su adaptación Toraca David es Inesita vs Luzma Aguilar es Irmi Estefanía González es Aura María vs Niurka Marcos es Paula María Mario Duarte es Nicolás Mora vs Luis Manuel Avila es Tomás Mora Julián Arango es Hugo Lombardi vs Sergio Mayer es Luigi Lombardi Julio César Herrera es Freddy vs Julio Mañiño es Salmón David Ramírez es Wilson vs Eric Huachau es Celso Alberto León es Gutiérrez y Sergio Acosta es López Carlos Cerrato es Olarte vs Benjamín Islas es Olarte Luis Meza es Daniel Valencia vs Raúl Magaña es Ariel Villarroel Pilar Uribe es María Beatriz Valencia vs Rebeca Manjita es Ana Leticia Villarroel Elmira Luzardo es Catalina Ángel vs Nora Salinas es Carolina Ángela Patrick Delmas es Michel vs Juan Soler es Aldo Raúl Sánchez es Efraín vs Carlos Bona Vídez es Efraín Marta Isabel Bolaños es Zeni más conocida como Tapu Puchurra vs Aleira Núñez es Azmín Y bueno cuéntame cuál te parece mejor La original Yo Soy Puntile Fea o Remake La fea más fecha pues deja tu opinión En los comentarios que gustó este video Comento a que te suscribas y des un like Y que sigas aplicando a mi contenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video